LALALALALA Cosas que me ponen muy feliz Sacarme los zapatos, estar descalzo, el viento en la cara, servir un whisky y escuchar a Fausto Papetti. pero más feliz me pone recibir el sin fin el sin número de cartas y dibujos que día a día, semana tras semana nos llegan aquí a nuestro estudio principal con el cariño de los niños porque ya no son dibujos, es cariño que viene en toneladas y nosotros estamos realmente muy emocionados y le agradecemos muchísimo, chicos, los alentamos sigan dibujando y a los papás, a las mamás a los abuelos, a las abuelas, a los tutores, a las tutoras les seguimos diciendo motiven a esos niños, gracias por motivarlos son el futuro del país vamos con este primer dibujito que dice así, muy lindo hola amigos de Uruguay Histérico Channel bueno, se ve que se equivocó el niño mi nombre es Roberto Linares y tengo 11 años me gusta mucho escuchar música uruguaya de los 70 que fueron tiempos difíciles pero aún así hubo bandas que dejaron huella a nuestro país, mi abuelo que es coronel retirado, escucha siempre esta porque me cuenta que había otras bandas que fueron a hacer dinero al exterior y eso está muy mal que cosa che, acá hice la tapa del disco muy bueno el programa y algún día vamos a volver a volver con más dibujitos bueno, muchas gracias Roberto muchas gracias otro más quiero decirles que no me pierdo un solo episodio de su programa tiene una letra rara mis favoritos son biografías y efemérides lo vemos siempre con mis tíos fanáticos del tango siempre me cuentan de las películas de Gardel cuando viajaba de Europa a América o cruzaba de Montevideo a Buenos Aires que increíble supongo que en un avión porque en las películas siempre hay escenas de aviones así que les dejo este dibujo de El Mago a bordo de una violeta con Enrique Santos Dicépolo y sus amigos es increíble mis amigos como ustedes se van a un concierto seguramente va a ser un éxito mi nombre es Pompeyo y tengo 9 años saludos a todos mis amigos de la Escuela Ciudad de Medellín saludos a todos tus amiguitos otro más Apolo Baubeta de 10 años de Arroyo el Meterete departamento de Durazno limítrofe con flores nos deja este hermoso dibujo realmente que son instrumentos dice hola Uruguay Histórico Channel el quinto programa de ustedes es el que tiene mejor olor porque es Channel número 5 se ríe él y nos reímos nosotros es un chiste muy gracioso Apolo realmente muy gracioso me gustan mucho los chistes dice él y a veces hacen cosas muy graciosas así que les puedo mandar mis ideas acá les hice un dibujo de la guitarra negra de Zita Rosa el violín de Becho el tambor tambora y la flauta y la flauta de Bartolo la flauta de Bartolo que tiene un agujerito solo acá pone acá y es realmente es desopilante y termina así ah re descansaba el pibe saludos a Raúl saludos a Raúl de Apolo Apolo muchísimas gracias sos un pícaro es increíble la alegría de los niños es la sal de la vida último dibujito del día de hoy hola amigos del mejor programa de la galaxia me llamo Florencia tengo 12 años y mi banda uruguaya favorita son los Shakers opa aquí les dejo un dibujo de ellos mis canciones favoritas son Star Me Up Satisfaction y Bailar Pegados un saludo a mis amigas y que se la fumen en pipa que publicaron mi dibujo a ver como les queda el ojo con chuetas engreídas aguante Florencia coman del tupper forras bueno Florencia un poquito exacerbada chicos acá con el mono de San Cono y el pato Renato les decimos hasta la próxima y sigan escribiéndonos seguimos adelante con más Uruguay Histórico Challenge ahora vienen cosas más de adultos con un poquito más de temática más subidita más picante adelante cuán 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 cuán